Bien, sí, estamos acercándonos a todos los barrios de la ciudad para valorizar un poco lo que es el territorio descentralizado y las vecinales, ¿no es cierto? Darle un poco de visibilidad a las vecinales, sobre todo cuando organizan actividades y apoyarlas en esto. Así que, bueno, el municipio está un domingo cada dos fines de semana yendo a los barrios organizando actividades para toda la familia. Para las niñas y los niños tenemos actividades deportivas, este fin de semana hicimos actividades de kermés, de desafíos, y bueno, y luego siempre con alguna propuesta cultural del mismo barrio, que bueno, en este caso fue Rey Cuervo que tocó en la vecinal, que es una banda de rock local, y también estuvo la banda municipal con un repertorio de músicas, canciones populares que invitó a la gente a que baile, cante, bueno, canciones que todos no sabíamos. Así que, bueno, la verdad que en Barrio Sancor fue una jornada muy exitosa, fue el día en que mayor concentración de gente hubo, muchísimas familias, a pesar de que la verdad que el clima tampoco acompañó tanto porque estuvo nublado todo el día, pero la verdad es que estuvo muy linda la jornada. Y bueno, la municipalidad invita a que se sigan sumando, a que vayan a su barrio, y no solamente al suyo, sino esta propuesta de ir rotando por todos los barrios para ir conociéndonos, intercambiando con otras personas. El próximo encuentro se va a hacer el domingo 10 de septiembre en Barrio Centro, que siempre el lugar lo vamos definiendo sobre la fecha. Lo pactamos con la vecinal y después lo comunicamos más cerca de la fecha, pero bueno, va a ser en el Barrio Centro.